una verdad y eso por qué será que te rescatan es que el champú es para la cabeza y el jabón de olor es para ah ya viste cómo te ves en el vídeo rojo ese es color rojo y te ve bonito si quien te maquilló y yo veo que andas ahora luciendo van y está todo bien chévere ahora bien cómoda y andas todo el monimón y el gasto el dinero como se llama bueno familia soy yo andas de esta ecuador 2 20 dólares 20 no andas mas dinero bonito que no podes contar bien sacalo te voy a decir cuanto andas hola familia soy Acción desde El Salvador a donde quiera que esten suscribanse y denle like no ese es un dólar este es un 20 andas un 2 este es un 2 este es un 2 vean 20 y 5 25 y un dólar 26 dólares andas y eso es lo que has vendido de ropa bueno te felicito de ropa bueno familia para que vean que Anitta anda echándole ganas y esta tratando de sacar su diario vivir y a su familia adelante y que tal como estas haciendo con las ventas contame bien 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 pues hay que andar separado casi todo y que paso con la ropa interior la terminaste ya y como te fue te fue bien y la ropa interior la vendiste rapido y esto como las andas contame a un dólar 15 por eso un dólar un dólar con 15 vale esto enseñárselo a las personas para que vean así esto como se llama yo como mira el video donde viene esto no es de ahí se pone que se pone hay golona hay golona hay golona y esto es un brazil digamos digamos que esto en vez de ponerse otro brazil que pone esto Bueno, hacerle una invitación a las personas que van a ver el video Diferentes colores Ok, ¿y qué medidas andan? Decirle a las personas por si alguien viene acá a buscarte y les excita ¿Desde qué medidas andan? Eso, eso Ok ¿Y el precio? ¿Cómo las andas? A un dólar con quince centavos Seguro que así te sale A uno veinticinco Bueno, esto está bastante bien ¿Y qué tal? ¿Cuánto pediste ya? Eso está bueno Hola chicas, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo va la venta? Contame Poco más o menos ¿Ah? Poco más Más o menos Está dura ahorita Cuesta andar Pesa eso Últelo Ya, quiero ver Vamos a ver Madre, qué pesa Pesa como unas veinticinco libras Más esto que andan en el brazo Ajá ¿Y cuánto tienes que vender al día? Según lo que venda Eh, digamos Unas hay cumbadas Y cada cumbada ¿Cómo te la pagan? ¿Te la pagan? No sé ¿Cómo no sabes? La señora me paga lo que ya Según lo que venda No, por eso Bueno, entonces digamos Si vendes cincuenta cafés ¿Cuánto te da? No, o sea Que ustedes compran el agua, ¿verdad? Sí Se compra el agua Por allá Venden el agua ya caliente Solo llevas el termo Solo llevas el termo Y te lo llenan Y ya tiene las medidas No, aquí también Ajá Te sale mejor Ajá Te sale mejor Porque compras ¿Ah? Yo me ponía con la cárita allá Y yo cantaba Una muchacha me daba De cantar el agua No, no, no Pero venden el agua ya caliente La vas a comprar Y solo compras el termo Y te queda más ganancia Sí Porque manejate Te da catorce dólares Analizar Aquí anda molestando La cárita Quita las cosas Por eso te ha puesto Sí, venden Aquí te ganan No es mío Sí, pero analizar A la larga Salís perdiendo Más de lo que estás ganando Porque si Imagínate Vendes Un ejemplo Vendes Cien, doscientos cafés ¿Cuánto dinero estás ganando? Ya voy a ver Si la pongo Te sale mejor Sí, voy a ver Es que necesito Que alguien me ayude Para tener Y tu esposo Claro Ella está sentado Sí, sentado Vi que está ahí Es que Andaba conmigo ayudándome Pero se enojó ¿Por qué se enojó? No, porque Se enoja Que yo le digo la verdad ¿Y qué le dijiste? Es que yo le hablé De una señora Que se llama Niña Yolanda Ajá Ya que quien expulsa El apodo Es él Y no tú Y a ti Te está echando Y a ti A mí me mete Lo que ¿Y qué te dijo? Lo que él hace A mí me mete Ajá Y la señora Le reclamó Le reclamó Por teléfono ¿A quién? A ti o a él A él ¿Qué le dijo? Mira Se pone a vender Diciendo Aquí ya está Me dijo ¿Y él qué? Yo le dije ¿Por qué no me lo pones A mí? Le digo Y iba a decir yo No, me dijo Porque ya está bravo Ajá Entonces Pero la verdad Ha pasado Yo le he dicho Que vos le dijiste Y no quiso Bueno, pero es que No son parejas Los dos tienen que apoyarse Y cuidarse No, pero mire él Ajá Y somos parejas Pero Y agarras feo De verdad Sí, que hay que Pero verdad que no es fácil Verdad que la luna de miel Es el novia algo Y ahora que ya estás con él Hay que sentir que lo amas Claro, me arrepiento Yo me arrepiento Te arrepentí De que de verte casado Sí, no lo he ¿Por qué? Porque le recomiendo Te aguantalo Yo le aguanto Es que es lo que le aguantas Contamos No, yo le aguanto muchas cosas Por ejemplo Ronca No, yo le aguanto No, yo le aguanto Viera como es Pero como es Enojado Enojado ¿Qué te dice? Le dije Ay, la tóquera Me da No te vale Yo no te tengo más raúl Digo yo A nadie Yo tengo más raúl ¿Y qué te dice? Él está conmigo Que esté Y el que no cae Vaya Le dije Ajá Pues si yo estoy en mi casa Le dije Sí, él vive en tu casa Pues estoy en mi casa Mi mamá me la dejó Le dije Y qué te dice ¿Y qué te dice? Pero lo amás Lo querés ¿O qué es el tipo de...? Pues sí Pero como Otro modo Yo me he ido Ok, anda Es la jefa, te habla No Bueno, ahí Veníte de nuevo Ok Anita Volvamos al tema Entonces ¿Qué tal? ¿Cómo va la venta? Me decían Bien Bien Bien, bien, bien Y así te tocaba andar ¿Verdad? Con el café ¿Verdad? Y el pan ¿De acuerdo? Ajá No funciona Y para hacer un café ¿Se lleva una hora? Te lleva por eso Sí, una hora Me tanto más Ajá Imagínate O sea que venderías Ocho café al día No, así como yo Vendo ropa Vende rápido Me sale lo mejor Día terracio Ajá Onde va a bajar Cuesta Pero después También va a subir Y va a bajar Pero ¿Qué cuesta más? El café El café cuesta más Pues cuesta Cocer Con el agua Sí A ver Con el café Con el café Ajá Con el café Sí Con el café Me entiendo Bueno, pero igual Lo importante es que le andas echando ganas ahorita ¿Verdad? Es joven Ajá Más joven Te veo, Anita ¿Ah? Estás más placa ¿Verdad? ¿Que no estás comiendo? Mucha maruchan ¿Come? No, este Mucha maruchan De verdad ¿Qué desayunaste ahora? Contame Ahora Soy un amigo Muy amigo ¿A dónde? Oye Hola Vamos a comer un huevo Vamos a comer un huevo frito Y ahí me dice Yo te compro las caras Llevas en esta zona Dice Ah, yo disfruto Cuál es algo así Sí, pero te las que irá ahorrando también para seguir comprando No, a mí te dije Que me fui un buen ¿Qué te dijo? Yo te voy a dar que No podía comprarlo ¿Qué te dijo? O sea Que él te va a enseñar a leer Y a escribir A contar Por eso Eso es bastante bueno Anitestoso Ok, ¿y cómo se llama él? No, la idea es esa No te preocupes ¿Te parece? Bueno Más tranquila Juan Pedro José Miguel Joaquín Rivaldo Ronaldo Cristiano Ronaldo Tote Quilache Chilaver Juancito Juancito Se llama Pedro Mario Moreno Santinfla William William Ok, mandarle un saludo a William Al teléfono Saludo a William Y eso es todo Bueno Bueno familia Soy acción desde El Salvador Más que todo era para que ustedes vean Cómo anda Anitta Emprendiendo Y igual Si quieren venir a ayudarle Y quieren comprar Lo que El producto que ella está vendiendo Pueden venir al centro histórico Se llama Toc ¿Qué se llama? Toc Entonces en vez de Brasil Anda a diferentes medidas Diferentes colores Hay variedad Al gusto de la clienta De lo que quiera Igual no solamente es para lucírselo A su novio O a su esposo Sino que más que todo Es para que ella se sienta bien chévere ¿Verdad? Sí Entre un braciel y un toc ¿Qué recomiendas más? El toc Ok familia Una experta lo dijo Para bailar ¿Qué es mejor? Un braciel o un toc El toc Para salir a correr ¿Qué es mejor? Un braciel o un toc El toc Para cocinar ¿Qué es mejor? El braciel o el toc El toc Ok familia No caigan Bendiciones